bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube el 2 calle tv acuérdense suscribirse activar la campanita y no se olvide de su comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre rochi rd y un grito mente y lo que un grito en realidad le dijo a todo el mundazo pero antes de mente vamos a hablar un poco de las palabras que le dedicó énfasis a rochi rd me gustó porque se retractó ante ante el público y ante él mismo que estaba erróneo énfasis le dedicó estas palabras a rochi rd porque énfasis para para crear el contexto énfasis cuando rochi rd estaba detenido fue una entrevista a esto no es radio de último minuto y él dijo que el vacío que había en la calle de rochi rd cualquiera lo llenaba y se retractó porque él vio que no es así que no todo el mundo lo pudo llenar ni lo pudo llenar nadie el vacío que rochi rd dejó en la calle cuando fue detenidamente esto fue lo que dijo énfasis donde dice indico indiscutiblemente la calle es tuya lo etiquetó rochi rd en realidad indiscutiblemente la calle es tuya suerte suerte men mil disculpas por el comentario que hice en esto no es radio ya que los hechos son los que hablan se sintió el vacío mete mano que tú eres duro eso fue lo que dijo también le dijo esto dije que cualquiera llenaba el hueco de rochi rd en la calle me retrato me retrato públicamente en realidad se sintió la ausencia en la calle full se sintió súper la ausencia y es verdad la ausencia cuando rochero no estaba en la calle se sintió demasiado y eso no se puede obviar para nada y ustedes lo saben que esa 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 ausencia de rochi el género estaba como que si está bien estamos esperando a rochi para que lo prenda de nuevo así así era que yo lo veía el movimiento y el género que estaban esperando como que rochi salga entonces rochi salió y tampoco y ahora no lo veo tirando música que esto que lo otro no lo veo y entonces en que estamos no estamos en nada porque van a esperar que rochi entonces le monte su pila para ellos poderse enganchar de esa de ese sonido ese movimiento eso es lo que ellos están esperando digo yo que así porque por ahora rochi en realidad está en paz espiritual suena tocando todos los días hoy va para the world rochi en realidad la aplica en todos los paris llenos anoche estaba en la santa realidad el hombre una máquina mientras otro tema lo vamos a hablar un poco de lo que un guito guá le la palabra con guito guá le dedicó a varios comunicadores específicamente se se refirió ante top point hoy pero también hay se la dejó caer a los foques porque mencionó la cabina y al único el porán lo acabó pero que él lo acabó días atrás hace días que acabó con el único el porán un guito esto fue lo que le dijo a los comunicadores a nosotros me incluyo también porque yo hablo de él realidad todo aquel que le molesta o le incomoda mi manera de ser me puede dejar de seguir y ya aunque de igual manera me van a seguir escuchando jajaja miren mi gente para no para que no crean y que que no que eso eso no fue un guito que lo escribió aunque tenga el integrante yo le puedo asegurar eso tiene muy buena ortografía y un guito guá no sabe no sé no quiero que se ofendan los fanáticos pero en realidad un guito guá no sabe escribir bien no tiene esa ortografía de que al 100 y que para él sabe escribir eso y esa mentalidad para pensar así vuelvo a leer dice todo aquel que le molesta o incomoda mi manera de ser me puede dejar de seguir y ya aunque de igual manera me van a seguir escuchando jajaja dj topo tú te encierras en esa cabina de foque para hablar de mí y de todo el mundo ya no hayas que habrá que hacer con tu carrera manito ya no hayas que hacer con tu carrera manito le pregunta que sólo montar chi y vaina de mí ustedes usan mi nombre para ganar view porque no suben mis temas que se han puesto en tendencia o que se han pegado en realidad un guito guá eso que tú dices que usted usa mi nombre para ganar view acuérdate que tú eres una figura pública y en el momento de que tú te molestes pierde tú solo porque nosotros no vamos a dejar de hablar de ti ni de todo aquel que te la palestra pública porque no hay gracias a dios que aquí existe la libre expresión nadie me puede impedir impedir ni que no que tú no puede hablar de esta de fulanito como que no como que no hay que hablar porque en realidad ustedes son del medio y hay que hablar de ustedes los artistas supuesto del tipo dice porque no suben mis temas que se han puesto en tendencia o que se han pegado si hay que resaltar eso un guito guá tiene el tema oigan que tengo pegado en realidad en el bajo mundo está como número 7 8 en tendencia de música acuérdense que no se pueden llevar tanto de eso de tendencia porque hay temas que están número uno en tendencia número 2 y no suenan en la calle tú no lo escucha eso es el algoritmo de youtube que dice cuando como lo ven en donde lo ven y se posiciona en tendencia entonces dice díganme ustedes suben a todos todos los malos de uno que si yo fui a la gasolinera y me robé supuestamente yo hasta allá no llego yo pagué lo mío pero la gente atrás de sonido hace lo que sea un millón de view en dos semanas orgánicos y no subieron eso ni nada todo es chisme balsa de chismoso todito y más tú dj topo todo aparece todo pareces una doña pareces una doña de barrio viendo que uno hace y que no hace bendiciones ese para que el que no lo sabe ese no fue un guito que leyó es que escribió esas palabras para rochi para dj topo para alofoque me incluyo también porque ha hablado de él lo único el porán todo el youtube el comunicador que habla de un guito eso fue un comunicado pero específicamente se refirió más a dj topo ya que dj topo dijo un sin número de cosas que un guito guá había que sacarlo de la alcaldía y yo personalmente digo no un guito guá no saldrá de la alcaldía rochi no lo sacará porque es un muchacho su niño y rochi lo quiere mucho a un guito en realidad y no se puede obviar eso ya que rochi lo sacó de la calle hay que decir la realidad rochi lo sacó de la calle es muchacho ese muchacho lo que era delivery y de un momento a otro se superó y sobre todo rochi rochi ha superado muchas personas mucho altito nuevo talento que le ha dado el empujón de grabar con él y le ha buscado par y para el vivo ejemplo está ahí que igual crees un vivo ejemplo de que rochi revés tiene no de que tiene el poder dios no pero tiene esa esencia que si tú grabas con él aunque sea ese tema se pega ahora la diligencia la diligencia eres tú que la tiene que hacer eres tú que la tiene que hacer la diligencia ya de ahí para allá para tú puedes seguir la palestra urbana porque esto es muy relativo esto es muy con esto también en competitividad porque usted no es que diga pegó un tema y se va a cotalla no mira mira crazy design crazy design pegó un temente y todo y en la calle también ahora en el 2022 y no ha sonado más nunca porque no lanzó otro disco esto es persistencia aunque hoy suelta uno y se pegue pero hay muchísimo artista así que son también de una sola música de una sola canción pegan una palito de coco donde está palito de coco en ningún lado donde está no aparece palito de coco que el dios y que el dios y si el dios y algo así es wellington que el patria cerca esos son personajes igual que germán un personaje que ahora yo me pregunto por qué que todos quieren ser tita un personaje verdad sale un personaje ya dar una semana mata máximo para que esté lanzando un disco un dembow y que di que no que lanzó un dembow no me ya tienen que parar paren paren ya ya está bueno pero no mi gente hasta aquí llegó este contenido espero que te suscribas activen la campanita y que no se te olvide de dar tu comentario y debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete mi gente y dale like que vamos para los 100k bendiciones suscríbete suscríbete y